Algo me dice que ya la fiesta va a acabar Hora de buscar donde se va a rematar Yo sé donde ya va Y se formó la sabrosura Elegidos pa'l rebate, el resto va pa'l sobre Escondan los quilates que hay muchos pelando el pobre Antes los chismosos se escondían en los balcones Ahora lo llaman videoreacciones No, no soy ateo como se supone No, no hablo con Dios pa' quitarle preocupaciones Vine a esta farra porque tengo acciones Aquí no ponen canciones con hombres de barrio de ricachones No te sientas mal, no confundas el gusto personal Con la superioridad moral Esto es música de cantina Adrenalina, esquina, cochina, es embrina y marginal Esto está lleno de caballos echando los perros A las seis salen las jaulas pa'l camello Barranda de vagos que se lo han tomado en serio Niños adulterados practicando el adulterio Amanece, empieza la mitosis Esa hippie antivacuna vino por la quinta dosis Hoy hay lluvia de sobres palos de corbata Yo no quiero regalos, mejor me dan la plata Siento una voz que me dice Pero yo sigo, no me quedo con la intriga Vamos a hacer una entrega Si el chorro es adulterado, esto es una cita ciega Siento una voz que me dice Pero yo sigo, no me quedo con la intriga Vamos a hacer una entrega Si era el paso, traigan el avanza, suegras Si estoy prendo, no me toque Voy cayendo, no me toque Si estoy prendo, no me toque Voy cayendo Salimos del rumbón escuchando Wukan Clan No vendo minutos pero siempre tengo un plan Los cerdos están por las mandingas Mirando a ambos lados a la vez a los sticky fingas Alguien que le avise a los muchachos que están arrechos Como el que bautizó la loma del chocho En la esquina está sonando Laylow Ni con cien kilos de autotune podrás hacerlo como Naito Por el ruido yo no me avergüenzo El sonido de las gentrificaciones es silencio Siganme en las malas, soy un pastor ovejero No somos comunistas, somos comuneros Ahora ya, vamos pa'l rematadero Salgan de espaldas, pa' que crean que llegaron No nos vayan a tumbar Dejanos las botellas en la mesa Así sabemos cuánto es la cuenta Los errores no se pagan con criptomonedas Yo también cargo una cruz pero le puse ruedas Se llama rap El único deporte de contacto Donde puede ser el mejor siendo un borracho Tienes una voz que me dice Pero yo sigo, no me quedo con la intriga Vamos a hacer una entrega Si el chorro está adulterado, esto es una cita ciega Tienes una voz que me dice Pero yo sigo, no me quedo con la intriga Vamos a hacer una entrega Se da el paso, traigan el avanza, suegras Sale temprano, del Tuguria Sale temprano, del Tuguria Cierra los bares, abre portales No sé si tú puedas venir Hay un ponche a dos cuadras de aquí Si entras no vas a salir Cierra los bares, abre portales No sé si tú puedas venir Hay un ponche a dos cuadras de aquí Si entras no vas a salir Hay un ponche Que seoluta Feuer ¡Suscríbete!